Cuando me preguntan acerca de cuál es la principal diferencia entre el 2020 y el 2021, yo lo separaría en dos puntos. El primer punto es en que me parece que el 2021 va a ser un año mucho más difícil para poder lograr consensos entre los diferentes sectores políticos. ¿Por qué? Porque como decíamos recién, al ser el 2021 un año electoral, hace que cada partido vaya elaborando sus propias estrategias. Las decisiones deben ser tomadas pensando no solamente cómo repercuten en la sociedad, sino también cómo impactan en la imagen que la sociedad tiene de los partidos a los que representan. Y en ese escenario, la construcción del adversario siempre es una herramienta muy pero muy utilizada, sobre todo en las épocas electorales, más aún que en la vida común y corriente de todos los años no electorales que estamos acostumbrados a vivir en una sociedad que se caracteriza por sus grietas. De todas formas, cuando llegan los años electorales, las grietas se ven mucho más potenciadas. En esa línea, me parece a mí que lo que van a tener que prestar sumamente atención es el rol del ciudadano, para que no nos olvidemos de la gente en un escenario tan pero tan complejo como ya se empieza a visorar este 2021 que trae los resabios del año pandémico 2020. Y la otra diferencia, la segunda diferencia que me parece a mí que se va a notar en este 2021 en relación al 2020 es este pasaje de la federalización de las decisiones a la descentralización de las mismas, ¿sí? Porque a lo largo del 2020 vimos que habían decisiones totalmente federalizadas que abarcaban a todo el territorio argentino de punta a punta. Pero ya arrancamos este 2021 con esta forma de decidir, de definir, en donde se va descentralizando la capacidad de tomar decisiones. Si le des oportunidad a las provincias y seguramente también esto va a pasar de las provincias a los municipios. Esto lo que hace es que se descentralicen las decisiones y, consecuentemente, se descentralicen también las responsabilidades y las consecuencias. Porque todas las decisiones traen aparejadas resultados. Cuando son buenos, no le hace mal a nadie. Pero cuando son resultados que son negativos, obviamente que esto repercute de forma no deseada para los gobiernos, para los partidos, etcétera, etcétera. Entonces el hecho de descentralizar las decisiones, es decir, que las provincias recuperen su autonomía, que los municipios recuperen su autonomía, va a significar también que cada uno pueda asumir sus responsabilidades y, consecuentemente, los costos políticos que esto pueda llegar a representar y no que todo se traslade hacia arriba.